hola hola chicas bienvenidas al canal hoy chicas les traigo este videito súper rápido sobre algunas compras así que las invito a que se queden y sigan viendo ok chicas les voy a hablar un poquito de algunas tiendas pero en este caso les voy a hablar de esta tienda llamada paradise city beauty supplies que es una tienda donde pueden encontrar un montón de cosas para uñas y todo el cuidado digamos de personal así que bueno voy a comenzar mostrándoles algunas cosas que yo compré en esta tienda y al final les voy a hablar un poquito qué tal me fue si se las recomiendo o no qué tal me fue en precios y qué tal me fue en el pedido respecto al envío y todo eso el link recuerden que todos los links se los dejo abajito en la cajita de información y en el primer comentario por si ustedes quieren ir a comprar algo ok para comenzar voy a estarles hablando sobre este gel que yo tenía muchas ganas de probar esta marca de productos y es de la marca jones neos así que chicas en esta ocasión compré este finish gel que es obviamente para acrílico simplemente para acrílico chicas este no se aplica sobre esmalte semi permanente porque si no se cuartea y la verdad chicas me encantó el producto como pueden ver llegó súper bien empaquetado y pues la verdad tiene una pues una calidad súper buena es un gel de muy buena reputación así que como ustedes pueden ver me llegó intacto y súper bien otro producto que compré y que tenía muchísimas ganas de probar chicas es este nuevo producto que es el gel de apres gel para hacer la extensión o extender gel como lo conocen o es su nombre en realidad y aquí chicas les voy a mostrar el del lado izquierdo este es el empaque viejito digámoslo así que es el que venía en el primer tipo el año pasado yo está ya es la segunda botellita que compro y pues todavía no me la termino pero antes de terminar me la quise comprar pues otro nuevo para tener otro de reserva y así es como se ve miren este es el viejito como les mencionaba del año pasado y se aplica obviamente con su pues su pincel este todavía está en venta en algunas tiendas y también está en venta en parada y siri así que si ustedes les gusta más este producto o lo quieren probar ellos todavía lo tienen disponible así que bueno chicas como les mencionaba porque el vídeo va un poco lento este era el anterior y este año reformularon el gel para pegar el tipo el press tip de apres gel y esta es la nueva presentación como les mencionaba es lo mismo sirve para lo mismo simplemente la fórmula es diferente y el empaque es diferente y el precio chicas también es diferente eso hay que tomarlo en cuenta así que si ustedes últimamente ven este empaque no se confundan es lo mismo y sirve para lo mismo simplemente que pues esta es la versión más nueva ahora chicas pasando a otra cosa también en esta tienda de parada y siri compré esta nueva caja de tips de la marca apres gel que estos tips se utilizan para pegarse con el gel que obviamente les mostré anteriormente de apres gel y en esta ocasión chicas quise comprar estos tips esta caja porque estos tips son súper especiales son de tamaño medio y estos son especiales porque tienen la curvatura se o sea que son unos tips como con el efecto o no con el efecto con la forma escultural digámoslo así en el lado derecho les estoy mostrando la cajita del año pasado la primerita y la del lado izquierdo es la nueva así que no se confundan es la misma marca simplemente pues cambiaron algunos empaques ahora chicas también estos tips los compré en la misma tienda y estos son tips con sonrisa que quiere decir a estos tips no son completos son simplemente pues digamos que tips comunes para aplicarlos con acrílico o simplemente que lo que lo que ustedes entiendan convencionalmente lo más común y estos dos decidí comprarlos porque son súper grandes ya saben a veces las chicas quieren unas uñas súper grandes y la verdad en la forma de estos tips es perfecta es un coffin perfecto y súper grande entonces eso es algo que me gustó esta cajita sólo cuenta con 100 piensas piezas perdón así que pues son un poco de piezas pero la verdad tienen buena calidad me gustó y como ustedes pueden ver el empaque pues el producto llega en muy buenas condiciones otra cosa que quise comprar en esa tienda fue este neovid o también fresa como le conocen chicas y la cámara no lo pero no se no enfoca bien la punta pero tiene la punta en estilo como espiral y eso te ayuda muchísimo a sellar el área de cutícula así que realmente tiene una calidad súper bonita y está súper cromada así que se va a ver súper bien y el trabajo lo hace también muy muy bien y es más tiene pues muy buena calidad para el precio que tiene este neovid ahora sí chicas hablando de la tienda la tienda tiene envíos internacionales a donde ustedes vivan ellos les mandan su paquete ellos me dieron este código de descuento que ustedes están viendo en pantalla para que pues se lleven el 5 por ciento de descuento en su compra y también chicas en los precios de estos productos son están en dólares pero si ustedes quieren comprar con ellos ustedes pueden utilizar paypal y paypal hace la conversión en dólares así que así sería un poco pues más fácil si ustedes quieren hacer una compra además que cuando ustedes compras chicas ellos les mantienen informado como por texto para diciéndoles como más o menos por dónde va tu paquete o información actualizada de dónde va tu paquete así que si a ustedes les interesa ustedes pueden utilizar el código de descuento para hacer una compra ya ustedes vieron que los productos llegan bastante bien y vienen súper bien empaquetados ok chicas la segunda tienda donde hice un pequeño pedido es esta tienda que se llama neos blind get supply es una tienda que está creciendo bastante y pueden encontrar chicas muchísimos productos de decoración sobre todo esas flamitas y reviscentes que están súper trending en esta tienda las tienen disponibles así que bueno mostrándoles este paquetito compré este pues estos aritos que son súper básicos para aplicar decoración y como pueden ver vienen bastantes piecitas ellos me regalaron este efecto rojo cromático que está súper bonito lo van a ver en un vídeo más adelante en un diseño y créanme que tiene una calidad de guau también quise comprar estos acrílicos para hacer 3d porque la verdad ya necesito practicar el 3d y tenía mucha curiosidad de la marca fantasiones así que en esta ocasión compré estos color citos y pues ellos tienen un montón chicas un montón de colores y tienen muchas marcas que están disponibles en méxico así que si te interesa alguna marca ellos la tienen disponible ellos tienen muchos productos que solamente los encontramos en méxico entonces eso es algo pues muy bueno porque a veces tenemos ganas de comprar algo que vemos que está en otra parte también en esta tienda compré este súper paquete o sea literalmente súper paquete de foil porque no sé cuántas hojas tiene no las conté la verdad pero son un montón con un montón de efectos así que créanme que este paquetito de foil les va a durar un montón y pues porque también tienen un montón de efectos como ustedes pueden ver aquí son muchísimas hojitas por un precio súper bueno también en esta página chicas o en esta tienda perdón compré este neolbit que es para sellar el área de cutícula la verdad está súper buena yo siempre la había visto en instagram pero nunca había visto dónde la vendían y cuando vi que esta tienda la tenía en venta pues obviamente la tuve que comprar y está súper buena créanme para sellar el área de cutícula súper súper buena y también para quitar el esmalte semi permanente sirve bastante bien otra cosa chicas que también compré de fantasy nails es esta colección que es la glow está ahí la caja lo dice bien clarito que prende en la oscuridad así que tenía muchas ganas de probar esta colección porque hubo un tiempo que la vi como que súper trending y todavía la vemos mucho como en instagram estos acrílicos que prenden en la oscuridad así que está todavía no lo he probado pero créanme que les voy a hacer un videíto más adelante para que ustedes vean si funciona tal como se ve o no y por último chicas la tercer tienda donde compré o hice una pequeña compra pero prácticamente por un no sé un vicio fue en la tienda exclusive nail couture por el master max strada y en esta ocasión chicas compré algo que tenía muchas ganas que había visto en otras tiendas pero que no se me hacían muy accesibles o muy fáciles de comprar cosa que en la tienda de más extra da es pues súper fácil entonces qué fue lo que compré en esta tienda como pueden ver el paquete viene bastante bien cuidado y todo llegó en perfectas condiciones cuando haces una compra con ellos ellos te regalan esta plumita pues obviamente personalizada que créanme que pareciese que no una simple pluma pero es algo un detalle que personalmente yo sí lo utilizo y pues como pueden ver tiene buena calidad hasta la pluma que nos dan de regalo no y como les digo viene personalizada ahora también en esta tienda compré estas dos bases de metal que como pueden ver también está personalizada con el nombre de la marca y son bases de metal chicas para porque prácticamente pues son unas limas y esto me gustó mucho el paquete venía con dos y adicionalmente pues obviamente tienes que comprar pues la otra parte de la lima no sé cómo decirlo pero la parte abrasiva que estas es de grano 120 y el paquete trae 50 piezas lo cual creo que está bastante bien y esto me gustó mucho chicas en el aspecto de la limpieza tú utilizas una lima con una persona y una vez que ya la utilizaste pues simplemente la retiras y la desechas porque recuerden que tenemos que utilizar una lima por persona entonces esto te ayuda bastante bien porque no son no tienen un precio excesivo entonces tienen un precio bien bien accesible para que pues obviamente tú puedas utilizarlo con una persona y pues no te duela tanto en tu bolsillo simplemente desecharlas así que chicas recuerden que a veces es mejor tirarla a que tengamos complicaciones después por no tener una buena higiene entonces está estos productos la verdad a mí me se me hicieron súper buenos porque como les menciono tú simplemente la utilizas con una persona y después la desechas y vuelves a hacer lo mismo con otra persona utilizar una lima limpia y nueva como pueden ver tiene la se adhiere súper fácil y súper bien y ya tienes una lima de muy buena calidad y prácticamente nueva otra cosa que también quise comprar y aquí si les voy a dejar un tip chicas esto todavía está disponible porque esta compra la hice hace muy muy poquito y son estos estos bits o fresas diamond prep que es prácticamente para quitar el perigio de tu uña y yo cometí el error de comprar sólo dos chicas cuando tienen un precio como de no sé exactamente pero me costó como dos o tres dólares cada una entonces esa oferta todavía está disponible así que si ven este vídeo vayan a la tienda de Max Estrada y todavía están disponibles y tienen unas ofertas súper buenas ahorita así que como pueden ver estas yo ya las utilicé y son lo mejor de lo mejor súper buenas y la calidad es muy buena también otra cosa que quise probar y creo que les muestro así chicas porque así es como vienen los productos vienen bien bien empaquetados entonces eso a mí me encanta porque obviamente si tú esperas tu producto quieres que llegue sano y salvo a tu casa ya que a veces los del correo son un poquito pues no son tan cuidadosos entonces el producto viene bien empaquetado y eso es algo que me gusta compré como pues prácticamente para tenerlo de repuesto dos botellitas de top coat que se llama chan y y esto chicas créanme que es simplemente para tenerlos de reserva porque yo tengo otras dos abiertas y pues no me quiero quedar sin él porque como pueden ver yo este que tengo abierto y que estoy usando ya está como que bastante usadito y está por terminarse entonces quise conservarlo y pues quise tener dos adicionales así que chicas espero realmente que les haya gustado mucho este videito de compras de estas tres tiendas que he comprado y me ha ido bastante bien en los precios y en los envíos recuerden que les dejo abajito en la cajita de información las los links de donde pueden ustedes comprarlo y también les dejo los links en el primer comentario de este vídeo por si les interesa comprar algo si les gustó dejen su manita arriba y recuerden que siempre nos vemos en el próximo vídeo bye